Esta oración funciona tan rápido que no podrás creerlo. Comencemos. Dios, Creador, Padre, Madre, Hijo, todo en uno, bendíceme con tu protección y tu inspiración. Engrandece mis virtudes. Adviérteme de mis debilidades. Que pueda ser yo bendición para la vida y no lastime a ningún ser vivo. Dame la energía que requiero hoy y siempre. Así he dicho, así se ha hecho. Señor mío, Padre, Madre, Hijo, todo en unidad, por favor escúchame. Ruego por todos aquellos que no te conocen ni te aman. Ruego por los que no te conocen y te aman. Ruego por los que te conocen y no te aman. Y ruego por los que te conocen y te aman. Envíanos hombres santos y mujeres santas capaces de perdonar los pecados. Envíanos corazones puros donde podamos transmitirte. Danos el don de perdonar las ofensas y perdonar todos los pecados del mundo. Danos el amor suficiente para no desfallecer. Y danos la sabiduría necesaria para administrar bien este sagrado don. Señor, no te olvides del afligido ni del pecador, ni del malvado, ni del santo. Si de ellos te olvidaras, ¿qué esperanza tendrían? Perdona nuestras ofensas, concédenos tu don para limpiar la tierra y ofrendarla a ti en la forma de una tierra pura. Confío plenamente en ti, amado Padre, porque sé que siempre estarás a mi lado asistiéndome como tu hijo. Perdóname, lo siento, te amo, en verdad te amo, gracias, amén. Deja por escrito en los comentarios qué logros has tenido con esta poderosa oración. Regálanos un like, suscríbete, comparte esta oración y recuerda, el milagro ya está dentro de ti. Encuéntralo y sé feliz. Gracias.